¡Ya hay apunta, ya hay prepara! ¡El don Juan Amazonas de Tuatrasa! ...por Rancho 4, señoras y señores. ¡Vámonos! ¡Estamos casi listos! Allá checando el último detalle del toro que empieza a hacer su berrinche, que empieza a ponerse en su plan. Así que tranquilos muchachos, tranquilos. ¡Ya vamos a la monta! ¡Estamos listos muchachos! ¡Estamos listos! ¡Ahora sí! ¡Vámonos mi banda! ¡Márcale! ¡Márcale bonito! ¡Banda La Matona! ¡La penúltima de la noche! ¡Vámonos mi banda! ¡Ahí va, ya se va, se va! ¡Ahhh! ¡Ìtras, métodoéje! ¡Vámonos mi banda! Violentísimo este